Porque me apetecía mucho hacer algún programa con mi marido y bueno, este me parecía bastante fresco, me parecía un programa que íbamos a aprender y bueno, pues qué mejor que este, que a bailar. Porque sí, porque todo lo que nos pasa en nuestra vida es como todo al límite, lo que menos te esperas te nos pasa a nosotros, ¿no? Te quedas embarazada de tres, te tienes que ir a 300 kilómetros a vivir, es lo mismo todo. Poco en la vida que nos pasan todas cosas surrealistas, la compensación que tenemos los dos. Pues que Santi es demasiado exigente y yo soy más blandita. Yo tengo piques con Santi, lo que pasa que él me exige, porque él está acostumbrado a la competición, a la alta competición, entonces él me exige como a lo que está acostumbrado, entonces a veces le tengo que decir, baja los ponis, ¿no? Pero bien, me viene bien, también lo pido también. Es que no tengo rivales, o sea, aquí todos somos compañeros, venimos a acostarnoslo bien y pues cada semana supongo que a cada uno según la canción que nos dé, que nos pega más, que nos pegue menos, pues lo haces o lo interpretas lo mejor que puedes, ¿no? Por ejemplo, Pastora Vega y Juan Ribó interpretan muy bien las canciones, pueden bailar mejor o peor. Luego Eva y Óscar, pues Eva ha bailado más, ha hecho ballet de joven, entonces, pues bueno, ella sí, pero él menos, ¿no? Entonces es que es como que no puedes decir pareja en concreto, sino igual por persona puede decir, sí, esta baila mejor, pero al final somos un conjunto, somos una pareja y no tenemos rivales, no lo vemos como rivalidad tampoco. ¡Gracias!